Si quieres aprender a mejorar tus plantillas de tatuaje quédate en este vídeo porque te voy a enseñar cómo lo puedes lograr Lo primero que vamos a hacer es agarrar nuestros papeles hectográficos ya reciclados que hayamos dado uso Que los tengas ahí para botarlos o si tienes nuevos mucho mejor Lo que yo hice en esta ocasión fue cortarlos en pedacitos muy pequeñitos para lograrlos pues meter en ese recipiente En el cual vamos a extraer toda su tinta para después ponerla a los cartuchos de la impresora Ya te voy a mostrar cómo Yo recomiendo que lo hagas así de esta manera para que ella suelte mejor la tinta Entonces ese es el primer paso para que puedas crear tu tinta hectográfica Luego le ponemos alcohol y si tienes alcohol industrial uno que no se evapore tan rápido mucho mejor Ya que si le ponemos alcohol etílico ese se nos va a evaporar demasiado rápido y se pueden secar dentro de los cartuchos Ahora mezclamos muy bien toda nuestra receta pues para lograr extraer eso ¿Con qué lo vamos a extraer? Lo vamos a extraer con una jeringa ¿Para qué? Para que no hayan residuos Tenemos que ser muy cuidadosos a la hora de extraer este líquido Porque se nos pueden ir residuos de papel dentro de los cartuchos de la impresora Y en mi experiencia eso fue lo primero que hizo que se me taparan los cartuchos O sea yo no me fijé la primera vez en hacerlo con la aguja puesta Ahí no lo hice con la aguja puesta pero háganlo con la aguja puesta Porque si no van a recoger muchos residuos y se les va a tapar los cartuchos ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!